Bueno, pues muy buenas tardes. Y en primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia y también dar las gracias al centro por la invitación que me han hecho para venir a la presentación de esta Olimpiada de Biología. Una Olimpiada que por primera vez se van a celebrar aquí en el centro de Safa San Luis. Darles también las gracias al delegado de esta Olimpiada, como es Anselmo Fraide, y profesor del Departamento de Ciencia. Y creo que es muy interesante que esta Olimpiada, no solo que se celebre aquí en el puerto, sino que se celebre también a nivel nacional, porque esto ayuda a investigar y a impulsar un poquito que los estudiantes conozcan lo que es la ciencia y que se dediquen muchas veces, esto también les ayuda a decidir luego lo que va a ser su carrera profesional. Gracias a la concejal, aunque realmente quien debe de llevar la iniciativa, porque el protagonista es el delegado de la Olimpiada, sí decir que del centro, bueno, pues es para nosotros un placer y un orgullo el poder organizar este año la fase nacional andaluza, la fase andaluza de esta séptima Olimpiada en Biología para alumnos de bachillerato. Saben, actualmente había una sede, este año va a haber dos, y, como ha dicho la concejal, por primera vez el centro del puerto de Santa María y, por tanto, la ciudad del puerto de Santa María va a organizar esta fase de la Olimpiada. Bueno, SAFA lleva colaborando, la institución como tal lleva colaborando varios años en este evento, pero esta colaboración, pues aprovechando que el delegado de Andalucía era compañero del centro, lógicamente, pues vamos a hacerla todavía mucho más intensa, mucho más intensa. Bueno, mi agradecimiento a los responsables de la Olimpiada porque se hayan acordado del colegio y porque nos permitan participar en este evento cultural que viene, una vez más, bueno, a demostrar la implicación que la institución SAFA tiene con la educación y con la cultura. Bueno, como representante de la Asociación Olimpiada Española de Biología, delegado en Andalucía y vocal en la Junta Directiva Nacional, el hecho de estar aquí hoy, bueno, era algo que teníamos en mente desde hace ya un par de años. La Fundación SAFA lleva colaborando con nosotros a nivel autonómico desde hace cuatro años, concretamente en la fase de premios. Ellos han incorporado en estos cuatro últimos años, pues, los tres portátiles para los alumnos que representan Andalucía en la fase nacional. El hecho de estar en este centro, pues, lógicamente me motivó a hacerles una invitación desde la Asociación Nacional, del cual el presidente, pues, fue el primero que me insistió. Hombre, está claro, trabajando en el centro, pues, la oferta iba para nuestro centro, sobre todo por la colaboración. Ellos creyeron desde el primer momento que era una buena oportunidad para colaborar en algo distinto, pero relacionado con la educación, que no fuera el mero hecho de las clases que día a día llevamos a cabo en el centro. Por lo demás, pues, bueno, hoy estamos aquí, se ha hecho realidad una cuestión que teníamos en mente. Es la primera vez que tenemos en Andalucía dos sedes. El hecho de las dos sedes era importante, hasta ahora veníamos trabajando con una sola sede en NERJA. Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, muy extensa, para tener una sola sede. Los alumnos y los profesores tenían dificultades para el transporte, llegar al sitio, y eso echaba un poquito para atrás, a pesar del gran interés que muchos centros han demostrado en esta actividad. Al tener dos sedes, ya hemos dividido Andalucía Occidental y Oriental, mantenemos la sede de NERJA, y con esta sede en el puerto de Santa María, pues, ha hecho que incluso el número de alumnos participantes para esta edición haya aumentado en casi 60 alumnos más. Pasamos de los 100 a los 160, concretamente, el próximo sábado, que es cuando tenemos la actividad, a las 11 y media de la mañana, se van a presentar, o están inscritos, por lo pronto, 70 alumnos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Las otras cinco provincias han decidido la sede de NERJA por cercanía, sencillamente. Bueno, acerca del día, bueno, pues, la prueba es una prueba que recoge contenidos de biología de todas las etapas, aunque va dirigida exclusivamente para alumnos de segundo de bachillerato. Los contenidos incluyen, pues, desde la secundaria, todos los bloques, desde la anatomía, fisiología, tanto animal como vegetal, la ecología, la bioquímica, la ecología, etcétera, etcétera. Esos contenidos impartidos en las áreas de biología y geología de primer bachillerato, de ciencias del mundo contemporáneo, y de segundo de bachillerato, pues, hasta el bloque de contenidos de bioquímica, ya que los alumnos solamente le podemos pedir hasta lo que han visto en el primer trimestre, ya que la prueba se desarrolla en el mes de febrero. Bueno, el examen es un examen tipo test, consta de unas 110 preguntas, pero realmente la evaluación la hacemos sobre las 100 primeras. De acuerdo, las últimas 10 preguntas las utilizamos en caso de empate de alumnos. Ese examen, que es simultáneo, tanto en Nerja como en el Puerto de Santa María, se escogerán a los tres alumnos o alumnas mejores. Y nos representarán en la fase nacional que se celebrará del 25 al 28 de marzo en Murcia. Los alumnos ganadores recibirán, pues, su premio el próximo día 18. Es decir, la entrega de premios, concretamente, se hará el próximo día 18, sábado, en Nerja, en el museo que tiene el patronato de la Cua de Nerja, a la una de la tarde. Ahí están, o estarán, lógicamente, los representantes. No podemos olvidar que estas Olimpiadas están tuteladas por la Universidad de Granada, concretamente por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y en su cabeza está don Antonio Río Cuadix, que es el decano de la Facultad de Ciencias. Además, las otras entidades colaboradoras, como ya hemos remitido, a la Fundación Zafa, al Colegio Oficial de Biólogos, y al Parque de la Ciencia de Granada.